¿Qué es la sensación de la tristeza? Quiero platicar contigo esta sensación que vas a empezar a sentir por las fiestas que se avecinan, porque estamos en un mes de cierre muy importante anual, que es diciembre, y es esta sensación de tristeza. Esta sensación de tristeza que tiene que ver con saber y reconocer lo que logré, lo que no, lo que tengo, lo que ya no tengo, lo que puedo y no logré, lo que logré y no me siento satisfecho, o lo que sí logré y me siento contenta o contento. Es muy importante que en esta tristeza reconozcas que este proceso que se llama cierre de año, tú logres identificar que esa tristeza es un momento para poderlo expresar, para poderlo reconocer. Si tú no logras hacerlo, esa tristeza se vuelve más profunda y puede llegar a un rasgo de depresión. La depresión lo único que va a generar es que tú te detengas, no te muevas, te sientas aislado, solo, y que no logres conversar con los demás lo que te está ocurriendo. Te invitamos, yo te invito a que el día de hoy te sientes, escribas cómo te sientes, redactes qué te hace falta, escribas a los que te hace falta decirles cosas o expresarles cosas, y que ese escribir se guarde y que te permita movilizarte para poderlo hacer. Hoy también es un momento de que esa tristeza te movilice a que no se convierta en depresión, ayudando a los demás. Actos de bondad, es importante que estés enfocado para dejar también de estar solamente en una circunstancia adversa contigo mismo. Un acto de bondad es también pensar en los demás, acércate a ayudar a los demás. La tristeza es importante, la tristeza profunda y un rasgo de depresión lo único que van a hacer es detenerte, inmovilizarte y profundizar en algo que te haga sentir solo cuando no lo estás. Ten felices fiestas haciendo actos de bondad.